Y Lele fue el que te lo presentó. Sí, Lele. Háblame de Lele, por favor. Siempre, yo nunca conocí a Lele, no sé mucho de él, pero siempre la gente habla de Lele como un tipo bien importante, mayormente una figura trasbastidora en el género. Papi, mira, yo soy un duro, yo voy a mí, yo pago triple, a mí todo el mundo paga el tiempo, y hasta ahora yo tengo un talento muy cabrón. Yo, cuando llego a Gold Star y me siento al lado de ese tipo, yo dije, qué mucho yo tengo que aprender. Es la primera persona en la música que me hizo diatre, brother. Suerte que no canta, porque si cantara, ahí me preocupara. Él escribe, no, papi, Lele, Lele era un genio. Su mamá es, ¿verdad? Ella es jueza fiscal federal, ¿me entiendes? Muchacho, un genio. Un genio que en el momento que, ¿me entiendes? En el momento que le toca brillar, había muchas decisiones que tomara, había muchos caminos. Tomas este camino o este, ¿me entiendes? Y pues, y lamentablemente no está con nosotros hoy. Lele era un muchacho que ya a las siete de la noche, él estaba en su casa acostado. Wow. Él a las seis de la mañana se levantaba y siempre tenía una canción nueva, en su voicemail. Y los maleanteos con cojones, pero canciones de amor. Papi, uno, yo te estoy diciendo, el Bobby capó de este tiempo. Papi, por favor. Mi papi.